¡Hola, hola amigos y varias amigas! ¡Sí! ¡Estoy muy feliz! ¡Porque hoy vamos a hacer un reto! El último que les quiere saltar ¡Gana! Así que he traído a mis amigos... ¡Cállate, chicos! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Eso está increíble! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Así que comencemos! ¡Balen! ¡Yo también quiero jugar! ¡Necesito el dinero! ¡No, no! ¡Balen! 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 El último que deja de saltar ¡Gana mil dólares! Para mí es muy fácil porque yo soy gimnasta ¡Tengo mucha estabilidad! ¡Yo no soy gimnasta! ¡Para no me importa! ¡Yo nunca me canso! ¡Yo no sé qué estoy haciendo! ¡Sólo sé que la afección me tiene negado! Me duelen las piernas y esto es un poco complicado ¡Sólo llevamos un minuto! ¡No! ¡Ya quiero que esto termine! Y esto se va a poner aún más complicado no solamente el reto consiste en ser el último en dejar de saltar sino que también es sobrevivir a mis pruebas ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señores! ¡Sí! ¿Quién va a ser el primero? ¡Sí, chicos! ¡Qué idea tienes! ¡Vamos a dispararle acá! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sufran! ¡Miren a Runel! ¡Se está defendiendo con calvo tóxico! ¡No! ¡Esa es trampa! ¡Chicos! ¡Ojo ahí! ¡No pueden dejar de saltar! Eh... ¿Será que sí? ¿Ustedes qué opinan, familia de Vale Amigos y Vale Amigas? Vamos a disfrutar el último momento aquí antes de que Vale me quite eso y no sabemos qué es lo que va a hacer ¿Quién va a ser el último en dejar de saltar? ¿Calvo tóxico? ¡Vale! ¡O Princesa Vale! ¡O... ¡Donald McDonald! ¡Toma, mina! ¡Todo tuyo! Ah, ¿se dañó? ¡No! ¡El último que deja de saltar gana mil dólares! Ha pasado un buen tiempo y para que digan que no soy malo pero él trae el agua para que se hidrate ¡Sí! ¡Sí! Escúchenme bien, no pueden dejar de saltar Tienen que saltar y seguir tomando agua ¿Lo lograrán? ¡Agua! ¿Cómo no vamos a comer? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tienen que saltar poquito! ¡Esa es la clave! ¡O si no, van a desperdiciar todo el agua! ¡No, no, no, no! ¡Tome de esta! ¡Va a ser lo último que van a tomar en el día de hoy! ¡Mira! ¡Ya sé cómo! ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! ¡Miren la estrategia de Princesa Vale! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te da mal la parte! ¡Chicos, por favor! ¡Vejen aquí los cuatro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Gracias! Princesa Vale, termina ahí. ¡Muy bien! ¡Tú Vale, deja tu recipiente acá porque puede ser peligroso! ¡Oh, no! ¡Pero sigo saltando! ¡Por favor, repitan eso en cámara lenta! ¡Pero ser peligroso! ¡Oh, no! ¡Pero ser peligroso! ¡Oh, no! ¡Ya pudieron ver! ¡Utilicé una buena estrategia! ¡Rebotó con el trasero! ¡Está muy fría de ahí! ¡Es una niña que está muy decidida por esos mil dólares! ¡Qué! ¡Ahhh! ¡Para qué hacer el paso! ¡No! ¡Me lo voy a llevar yo! ¡Es peligroso dejar esos recipientes aquí! ¡Gracias, Calvo! Bueno, continuemos. ¡Qué rico el agua! ¡Ay, me perdié a él! El último que deja de saltar gana mil dólares. ¡Ay! 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 Unmingy一下. ¡Ay! ¡Ay! dentro de las reglas, muy bien, vamos 19, 20, 21 segundos, ya sí, 21 segundos, sí señores, qué pasaría si le tengo la pierna a una, sí, no sabes paz, no sabes paz, no sabes paz, muy chistoso, calmo, muy bien, falta muy poco, chicos, para que se complete los 40 segundos, 3, 2, 1, y perfecto, vamos a grabar, vamos a grabar, chicos, lo que vamos a hacer ahora es arrojarle todos estos orbits a ellos mientras saltan, incluso hay agua también aquí adentro, y por cierto chicos, si no han visto el último vídeo de Princesa Vale, donde llenamos toda esta piscina con más de mil orbits, miren todo esto, lo vamos a dejar por aquí arriba en una etiqueta, ahora sí, vamos, espero que no se resbalen con todos estos orbits, ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Miren esto! ¡Es increíble! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Miren la tempara! ¡Miren! 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 ¡gli bloodca, hermano! El último que deje de saltar gana mil dólares. Chicos, ¿y si nos rendimos por empate? ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Ya puedo! Es que todos estamos cansados, pero nadie quiere salir. ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡No se lo he hecho! ¡Así! ¡No se lo he hecho! ¡No se lo he hecho! ¡No se lo he hecho! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡No se lo he hecho! ¡Échame a un carro! ¡Nadio! El último que deje de saltar gana mil dólares. Me quisiera mojar. Ahora sí, chavales. ¡Calvo, descalificado! Sigo saltando. No, no, no. ¿Dónde ustedes se van a seguir hundiendo? ¡Nadio! ¿Tú te vas a rendir, Tasha? ¡Pase! 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 ¡Voy a vengar! ¡Pues esto se trata de la misioneta! ¡No! ¡No se pasa! ¡Podemos bajar! Chicos, no sé si se han dado cuenta. Obviamente, creo que sí. ¡Princesa, vaya! ¡Por favor! Y es que quedan solamente dos participantes. Estamos llegando al final. Esto se pone interesante. ¡Pase! 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 ¿Quién me mojó? ¡No lo fui! ¡El último que deje de saltar gana mil dólares! Niñas, es momento de que se enfrenten ya que solamente quedan las dos. ¡Princesa Vale vs. Vale! ¡Que inicie la guerra! ¡Sí, señores! ¡Vente! ¡Cáete! 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 ¡Ahora vamos a insertar más cositos de estos para que se enfrenten y se rompan la mano! ¡¿Cómo?! ¡Cáete! 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 Cáete! El último que deja de saltar gana mil dólares Les acabé de dar a cada una de ellas una cuerda y tendrán que saltar el lazo mientras saltan en el trampolín ¡Una locura! Vamos a ver si lo logran Chicas, por favor, háganlo Vale, inició muy bien, por Dios, inició como una profesional ¿Qué pasa, princesa, Vale? Te pasa a saltar más, se enredó con la cuerda Te reto a hacer un salto doble, vale ¿Doble? Sí, puedes pasar la cuerda dos veces por debajo de tus piernitas ¡Uy! Casi lo logran Chicas, tengan mucho cuidado ¡Uy! Eso tuvo que dober Muy bien, chicas, tienen que lograrlo Vamos, sí se puede ¡No! ¡No! ¡Vamos, las cámaras lentas! Por favor, pónganles una cámara lenta con música clásica ¡Ya pudieron ver! Vale, estás descalificada ¡No me vas a perder! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Eso! 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 ¡Descalificada! ¡Nos vamos! ¡No! 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 Un millón de dólares. Espera, un momento. ¿Un millón de dólares? No, no tenemos que un millón de dólares. A tuve y a tuve un millón. Eran mil dólares. ¿Y yo? No. ¿Me vas a robar? Ven, papi, no me robes. No, 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 ¿qué es eso? Eso le pesa por robar. ¿Qué es eso, Valer? No, 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 no.